En general, lo que se trata de hacer es reconstruir el mapa de relaciones de esas personas que son protagonistas de los hechos y tratar de ver si hay algún vínculo con algún amigo, con otro tipo de relación y que esa relación se traduzca en obligarlo, determinarlo a hacer alguna cosa reñida con la ley. Es una cuestión, es reconstruir básicamente la vida de una persona y saber qué peso tiene sobre la subjetividad de esa persona el pensamiento de terceros. Y después determinar si eso tuvo que ver con el hecho delictivo. Para ellos se informan también justamente especialidades. Sí, claro, pero no solo fotos, posteos en redes sociales, mails, testigos, hay muchas variantes, hay muchas fuentes de información. La sociedad habla de una condena, un sector está contento, otro sector no está contento, pero me parece que, y ese es el desafío de los jueces, el juicio está en pleno desarrollo, así que me parece que el desafío para la justicia es para los jueces en particular convencernos a los ciudadanos en algún momento de que la decisión que tomaron es la que ellos creen que es la correcta y después lograr que esa decisión sea respetada por todos, por los que están de acuerdo y por los que no están de acuerdo, porque esa es la clave, que la decisión sea respetada. Los juicios existen para calmar las relaciones sociales alteradas por algún conflicto. Si la justicia no logra eso, quiere decir que no está cumpliendo el rol que le asigna la Constitución.